Bienvenido a mi canal. Finalmente tanto Cebair como Hasan recibieron el castigo que merecían. Nuestros héroes serán felices a partir de ahora. Un día después la familia Karabey está en paz y muy feliz. La familia charla y se divierte en el salón. Varane y Frat no pueden compartir a Miran. Frat quiere quitarle a Miran a Varane. Pero el mirtur de Varane. Varane no tiene intención de dar. Las dulces disputas de Varane y Frat brindan un gran placer a Azade Hanım y Kudret Bey. Varane y Frat ahora están experimentando lo que no experimentaron en su infancia. Frat se queja con el señor Kudret de no poder conseguir a Miran de Varane. Dylan también está involucrado en el conflicto entre Varane y Frat. Varane abraza fuertemente a Dylan. Los preparativos de la boda de Yasmin continúan a toda velocidad. Arun intenta ver a Yasmin con su vestido de novia. Pero Zebrige se pone delante de él y no le deja ver. Dylan, que ve a Varane hablando por teléfono, inmediatamente acude a él. Intenta entender lo que está pasando. Mientras Varane y Dylan salen, Frat finalmente toma a Miran en sus brazos. Se produjo un incendio en el lugar que Yasmin y Arun alquilaron para su boda. Llaman a Arun y quieren cancelar la boda. Arun y Yasmin están muy decepcionados. Mientras Varane y Dylan caminan por el jardín, recuerdan su primer encuentro y sus primeras experiencias. Varane lamenta mucho lo que le hizo pasar a Dylan. Lamenta mucho haber dejado a Dylan solo en medio de toda la maldad. En ese momento, Dylan compartió su soledad con el señor Kudret y el tío Ahmed. Como Dylan y Varane se enamoraron sin darse cuenta. De un gran odio nació un gran amor. Cuando Varane piensa en esos días, aprecia más este día. Akif quiere que Hassan confiese. Pero Hassan nunca lo acepta. Dylan llama a Zebrige y le pregunta si necesitan algo para la boda. Cuando Dylan descubre lo que pasó, dice que la boda de Arun y Yasmin puede tener lugar en la mansión. La emoción de la boda comienza en la mansión. Ahora en la mansión Karabey se habla de cosas buenas. Depende de Frat inmortalizar este momento. El hecho de que Zebdet vaya a Alemania preocupa mucho a Zebrige. Pero Zebdet compró tres billetes para Alemania. Como estos malos días terminaron, Azade Am compró un regalo para cada una de sus novias Karabey. El hecho de que Azade Am compre regalos para las novias ofende a Varane y Frat, y exigen regalos. La señora Azade dice que les hizo mucho daño a sus nueras, pero nunca les faltó el respeto. Varane y Dylan van a Miran para darle las buenas noches. Miran duerme tranquilamente. Incluso cuando Miran se convierta en un gran hombre, todavía lo amarán como si fuera un niño pequeño. Varane toma a Dylan en sus brazos y la lleva a sus habitaciones. Varane y Dylan están muy felices. El deseo de Varane es que Dylan siempre sonría, sea feliz y se sienta así. Dylan se levanta temprano para prepararse para la boda. Pero Varane planeó todos los preparativos con antelación y contrató una empresa organizadora. Ahora solo les queda elegir su ropa. Hasan planea algo para volver a escapar. Todos en la mansión están listos para la boda de Harun y Yasmin. Dylan también se prepara y llega a Varane. Cuando Varane ve a Dylan, le pregunta cómo logra que ella se enamore de él nuevamente. Dylan dice que comparte los mismos sentimientos con él. Varane y Dylan se bajan y se llevan a Miran con ellos. Yasmin se pone su vestido de novia y se prepara. Su padre dice bismilla y le ata la cinta de virginidad alrededor de la cintura. Lo intenta tres veces y conecta a la tercera. El señor Kenan le dice a su hija que no olvide que tiene un padre, incluso si se casa y se va. Harun le quita la novia a su padre. Harun queda fascinado cuando ve a Yasmin. Suben al coche y se dirigen hacia la mansión Carabay. Los Carabay dan la bienvenida a Yasmin y Harun en la puerta. Harun está muy agradecido de que Varane haya abierto su casa para la boda. Varane simplemente les dice que sean felices. Dylan da la bienvenida a sus invitados al interior. La boda de Harun y Yasmin se lleva a cabo junto a la piscina. Harun besa a Yasmin en la frente y Yasmin toma el certificado de boda. Harun y Yasmin bailan su primer baile. Les acompañan Frat y Gul, Zebdet y Zebrille, Dylan y Miran. Varane toma fotografías de estos momentos. Luego los tres continúan bailando juntos. De repente empiezan a sonar los tambores y todos bailan el Alay. La boda termina y expresan su infinito agradecimiento a Harun Varane. Después de su luna de miel, abandonan la mansión con el acuerdo de quedarse en casa. Zebdet y Zebrille también viajarán a Alemania. Dylan está muy triste. Como Zebdet verá a sus padres, Dylan tendrá celos de ellos. Zebdet y Zebrille también completaron sus papeles en nuestra serie. Dylan intenta descubrir la sorpresa de Varane. Pero Varane quiere presionar un poco más a Dylan. Invita a Dylan a bailar lejos de todos. Los dos bailan con la canción de las flores de sangre. Una danza libre de problemas y pacífica. Varane y Dylan se pierden en los ojos del otro mientras bailan. ¿Qué sorpresa podría haberle preparado Varane a Dylan? ¿Cuál podría ser la razón por la cual Hasanaga está seguro de que será salvo? Dale me gusta a mi vídeo y activa las notificaciones. No lo olvides. Adiós. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!